Gracias por estar del otro lado, saca uno, no necesita, ¿qué tiene? ¿Cuatro orejas? No sé por qué dejan esto. Qué derruido, chico, qué derruido, por Dios, es un programa de radio, qué derruido, qué derruido, por Dios, no, no, no me gusta, no, 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 en serio, no, no, basta, no muevan más nada, sean respetuosos del oyente del otro lado, no, no, no tienen ganas de escuchar. El oyente escucha la radio, no sean, protejan el oído del radio escucha. Bueno, entonces nos tenemos que ir del aire. No te di bienvenida todavía vos, pará, estás volviendo al más allá, aparte vino tu hermano, vos sos tronco, vos sos Gaby Álvarez, el que está en Cana, o el que estuvo en Cana en Uruguay. Sos igual a Gaby Álvarez. ¿Cómo estás, brother? Qué lindo verte. Bien. ¿Qué te pasó? Nada, me puse pelo. ¿Y pero por qué estás pelado así? Sí, porque es un tratamiento que duró un año, y me tuvieron que rapar para que salga bien. ¿Sabés que te queda bien el pelo corto? Te lo dije. ¿La otra vez no te habías rapado, Tron? No. ¿Es la primera vez? No, los tres me hicieron ventanas, la primera vez en mi vida me rapo. ¿Ventanas? Ventanas se llama. ¿Un sector? Claro, te sacan un sector, el otro pelo te tapa, pero ahora me pelé todo y es durísimo, no quiero salir a la calle. Yo me puse la gorra con riesgo de vida. No te queda mal igual, Tronco. No, no te queda mal. Mirame desnudo y después decime si no me quedas mal. Espera, tu rona leo o dos, tu rona leo. Ay, tenés tu... Gracias, Leito, sos el uno. Me resolvó el comentario. No, no te quedas tan mal. Estoy feliz porque voy a ver, me encontré un par de amigos míos en San Francisco, que hay un muchacho que es dietólogo, pero además, gracias, Gaby, querida. ¿Te presentaste con Gaby? ¿Tronco se conoce con Gaby? No, 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 de Radio 10. Es dietólogo, pero es poeta. Estás cumpliendo 30 y no, de verdad. ¿Cuál es el hashtag? Feliz cumpleaños, Dai. Sí. Dayana Lombardi, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Dai. Qué lindo, che. Gracias, Chico. Dai Lombardi, todos los que quieran felicitarla. 35, ¿só feliz, estás bien en la vida? Muy feliz. 35 no es nada, chicos. Quería decir que cumplía 33, 34, porque como no soy rápida para las matemáticas, tengo que sacar el número del año en que habría nacido. O sea, a ese punto, ¿no?, de brutas hoy. Así que no, 35, nací en el 83. Muy bien. Sigan, Chico. Estamos muy bien, seguimos. No estamos muy bien. No nací en el Mediterráneo. Bueno, acá casi todos nacimos en el 83. Sí, yo también. Sí. Qué bueno. Yo nací en el 76. Qué lindo, todo es sagitario. Ay, todo es sagitario, nos vemos todos. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Todo muy lindo. ¿Vos de qué años sos? Sí, todo pelotudo, todo es sagitario. Sí, todo, todo, sí. Todo del 83. ¿Vos, Jasmín, de qué años sos? ¿Del 84 a 83? 84. Uy, no, 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 listo. ¿Qué es esto? ¿Por qué está acá? Se cortó la onda. No, el WhatsApp de la radio. Hay que hablar a... ¿Cómo WhatsApp de la radio? Dejalo. El WhatsApp de la radio. ¿Tiene un celular, hay que leerlo? No, 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 no. No, 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 no. Dejalo ahí. Dejalo ahí. Dejalo ahí. Dejalo ahí, maldad. Dejalo ahí. Dejalo ahí. Dejalo ahí. Es de los ojos. Puedes dejarlo ahí, dale. Dejalo ahí, dale, en serio. Dejalo ahí. Es muy pro el bolsito. ¿Me das el celular? No podemos leer WhatsApp de la radio. No me puedo concentrar, dale, déjalo ahí. Te hago yo. No, déjalo ahí. Déjalo ahí, no toques, tronco. Déjalo ahí. Estamos festejando un pleno de Daniela. No, pero no me puse, no me puse adelante. El batero displema, no sé, pero me puse atrás. Niquilauda. Me puse atrás, pelo. Porque si no tenía peluca de payaso. Bueno, les estaba, vamos a cerrar un tema, muchachos. Les estaba contando que me contaron unos amigos míos que hay un muchacho que es dietólogo y es poeta. Sí. Y el tipo te acelera el metaforismo. Vos vas, viste. Y vos salís de ahí y decís, ¿Puedes cortar unas papas que se asemejan a un amanecer del río con un sol entre brillo de cristales que caen de las rosas? Te acelera el metaforismo el tipo. Y vos salís con el metaforismo acelerado. Entonces tenés una vida mucho mejor. Claro. Bueno, señores, vamos a arrancar con el día de hoy. Tengo, este... Vamos a arrancar con un tema liviano. Pipi, hablame. ¿Qué pensás sobre la despenalización del aborto? No, pará. Vamos a hablar con... Vamos a arrancar con temas, este... Vamos a arrancar con un tema que quiero proponer a todos. Sacame la fritanga. No, no hay fritanga. Intentó, intentó por si pasaba. Hay ruido a masa y ruido a viloni. Están entre los dos. Está viloni y está la masa. ¿De quién eras fanático? ¿De viloni o de la masa? No, me parecía uno de los peores programas de la televisión argentina. ¿100% lucha? Sí. Yo tenía un programa para perros llamado 100% cucha. No le vas a ver. Lo hubiera visto. Basta, Alejandro. Como lo le luquieron. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Auspicia 100% cucha. Veterinaria Leónidas. 100% cucha. Está bueno. Está muy bueno. Sí, parece Jaime a la basca que está molendo. Miedo, miedo total. Bueno. Se nos va. ¿Estás bien? En serio. Ayer escuché. ¿Estás poniendo el tabaco acá? ¿Qué haces? Estoy muy mal. Bueno, señoras y señores. Voy a arrancar con un tema que va a dar que hablar. Voy a hablar y voy a hacer algo. Ustedes saben que yo, a mí me gusta la joda. Me gusta que todo tenga algo bizarro. Pero con un dejo de realidad. Sabrán, estarán al tanto, que la AXFA, la Asociación de Gordos Federados Argentinos, la AFA, de los comenzados. Yo hablo, digo para que no venga después ninguna asociación a quejarse. No hablo, no estoy haciendo ningún tipo de referencia a la cuestión de guilaje en la báscula. No hablo de la obesidad, no me meto con el tema de obesidad, ni de sobrepeso, ni de lo... Es una cuestión de... Es una manera de plantarse ante la vida, ser un gordo come asado. Puedes pesar 60 kilos y ser un gordo come asado. Es una manera de vivir la vida, ¿viste? El gordo, el erutador de cebolla. Yo gordo con los crucifijos de alpaca abiertos acá, ¿viste? Este con la camisa, tu último botón, ¿viste? Con los zapatitos de charol medio changueado. Y esos gordos que tú te das cuenta. Es un gordo de... El gordo de alma, ¿viste? A veces se dice... La AFA. La AFA está compuesta por ese gordismo come asado. Entonces... Como estos muchachos quieren terminar con el fútbol del interior... Les voy a proponer... Ya que ahora querían marchar... Los del interior y querían venir... Los del federal B... Porque están tratando de eliminar todas las categorías... Y andaban con ganas de venir a plantarse frente a la AFA. Les voy a proponer algo. A través de Radio La Red. Vamos a divertirnos. Pero divertirnos en serio. Y mientras nos divertimos... Le vamos a tumbar al chiqui Tapia... Y a los gordos come asado... Hoy juega Barraca Central. Le vamos a voltear el torneo barrial que quieren organizar para que hacen con la guita. Quieren que los boludos del interior viajen. Y si es posible a dedo, así llegan más cansados después a la final. Desde Puerto Madryn a Misiones. O que le toque... O que jueguen entre ellos, ¿viste? Los del interior que jueguen allá y ellos jugar acá. Con la misma guita. Entonces el chiqui Tapia sale. Los llevan el FIA 600, los jugadores del de Barraca Central a la cancha. Y este... Acasuso lleva los suyos. Juegan entre ellos acá. Y los del interior matándose con distancias siderales. Cobrando la misma guita. Entonces esto, no. No va a ser así. Se les va a caer. Se los vamos a tumbar. He pensado llamar a la resistencia y a partir de ahora lo que se llama revolución del interior o la revolución de la parrilla. Y voy a dividir al país en tres secciones. Anoten y les voy a explicar lo que vamos a hacer. Quiero ver cuántos revolucionarios hay en la revolución de la parrilla. Si quieren, le podemos cambiar el nombre. La revolución del asado. Lo que quieran. Zona sur del país. Que va a componer o va a tener a las ligas del interior de la zona sur. Que va a llegar hasta La Pampa. Inclusive ahora vamos a dividirme. Dame un mapa. Por favor, abrime el mapa. Para abrir. Acá lo tengo. Tengo internet. Soy un boludo. Mapa argentina. Me van a ayudar, eh. Acá está. Lo tengo abierto acá. Zona sur. Tiene las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Toma La Pampa. Zona sur es Tierra del Fuego. Anoten, eh. Los revolucionarios. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa. Eso se va a llamar, o va a estar a cargo de un grupo comando o un jefe de este comando. Se va a llamar Comando Matambre. Zona sur del país, Comando Matambre. Zona centro, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Zona centro, se va a llamar Comando Costillar. Y Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, Comando Vacío. Y vamos a comenzar con acciones de guerrilla, de foquismo, a los gordos comeasados. Para voltearles el proyecto del Chiquitapia, Pipo Marín y compañía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a molestarlos y a volvernos locos. Eh, les explico qué vamos a hacer. Primero y ante todo, hay que lograr, y vamos a poner en blanco sobre negro quiénes son los que apoyan y quiénes son los que no apoyan. Vamos a pedirle a todos los que están en los grupos de fútbol del interior, que les pidan a los jugadores, a los jugadores de las ligas del interior, que todos deben tener amigos en Primera o en Nacional B o en Primera B Metropolitana. Quiero ver cuánta conciencia de clase tienen entre ellos. Entonces, les voy a pedir a todos ellos que le, este, pidan una mano a los jugadores de Primera División y que el domingo salgan en los planteles con banderas que digan no a la muerte del fútbol del interior. Que se los pidan. Y después me pasen el, 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 total ya tienen mi WhatsApp. Que me pasen por WhatsApp qué jugadores de Primera División se negaron y qué instituciones prohibieron salir con la bandera. De Primera o de Nacional B o de Primera B Metropolitana. Ahí está el presidente, me dijeron de comunicaciones también, tratando de regionalizar el fútbol. Es una, una idea loca de, este, de los comeasados. Entonces, primer punto, vamos a empezar a hacerle guerra de guerrillas. Foquismo. Les pido ya a todos los comandos de la revolución del asado y a cada una de las regiones región matambre, región vacío, región costillar que empiecen a pedirles a sus jugadores que tienen contactos con jugadores de Primera División a ver si no se, porque no alcanza con las fotitos los de gimnasia con un papel en blanco. Sí, les da porque está todo bien, que no haga nada, está todo bien. No, no alcanza con una, una fotito, con una, una, una hoja de cartulina de repuesto gloria que diga no al fútbol, no a la muerte del fútbol del interior. No, no, no. Banderas en la cancha. Quiero saber, quiero ver cómo hacen, quiero, quiero ver de qué manera salen, a ver si los jugadores se prestan a esto. Y yo también se lo voy a pedir a los grandes jugadores de Primera División. Por ejemplo, a Carlitos Pérez, con el cual tengo una buena relación, a ver si Carlitos no les da una mano a sus hermanos jugadores de fútbol del interior del país. Si no sale en Boca el domingo con un cartel que diga, una bandera que diga al plantel de Boca, no a la muerte del fútbol del interior. O a Leo Poncio, que es de una liga del interior o que jugó en el interior y que se va al campo a jugar de vez en cuando. Si no puede salir con una bandera al plantel de River, no a la muerte del fútbol del interior. Lo mismo en Independiente, lo mismo en Racing, pero se lo tienen que pedir jugadores amigos de los de Primera o jugadores amigos de los del Nacional B que salgan. Y si Leo Poncio se niega o Carlitos Tevez no tiene ganas de hacer esto porque dice no, va a meterse en Quilombo, está bueno saberlo también. Yo soy amigo, Carlitos. Pero también él es amigo del Chiquitapia. Pongo el nombre Tevez porque es el referente, el capitán de Boca. Yo no sé quién otro referente tiene Boca, referente, referente. Me gustaría pedírselo a todos los planteles de Primera División de Nacional B, a ver si les dan una mano. Y también con los de Europa. Y también con los de Europa. Porque yo les voy a explicar algo con los de Europa. Después vienen los de Europa a vender humo que se acuerdan del interior. Por ejemplo, el que... El chiquitito este que sé que salía con Oriana Sabatini, no me acuerdo el apellido. El que juega de enganche, este... ¿Dibala? Dibala. Dibala. Que vino en el interior. Vino al interior. Fue a su pueblo. No me acuerdo el pueblo de donde es él. Llenó la cancha y jugó con sus amigos de todos los de la liga de ahí. Del interior. Que giró por todos lados en internet un gol que hizo con 20 jugadores de la barrera adentro del arco. Hizo un gol, la metió en un lugar increíble, lo aplaudió de pie el pueblo. El pueblo debe tener un equipo que debe jugar Federal C. O la liga local. Laguna larga, corto. Laguna larga. A ver, Dibala. ¿Tenés huevo para ponerte una camiseta blanca que diga abajo no a la muerte del fútbol, no maten el fútbol del interior y cuando haces un gol levantarte la remera? Y si te cobran multa, ¿podés hacer esta revela y ponerla en tus redes sociales? ¿O nos vamos a quedar con cuatro pibes, pobres pibes, gimnasia, niña, niña, la plata, pusieron huevo y se sacaron la foto? Porque no alcanza con meter 5.000 frente de AFA. No lo vamos a meter eso. No vamos a hacer nada con eso. Vamos a empezar a hacerle foquismo, guerrilla. Entonces ya está dividido el país en tres comandos. Zona Sur, Centro y Norte. Empiecen a conseguir apoyo de los jugadores de primera para que a partir del domingo salgan a la cancha con banderas los planteles, no maten el fútbol del interior o con camisetas o carteles individuales y que los suban a sus redes sociales los principales jugadores de Argentina. Y si no lo hacen, cuéntenme y vamos a contar al aire quiénes se negaron. ¿Quiénes se negaron? Así sabemos cuán compañeros son entre ellos los jugadores de fútbol. Vamos a contarlo al aire y se lo vamos a voltear. No va a salir. No va a salir esta reestructuración. No les va a salir. Y por último, dentro de unos 15 días, voy a pedir que se junten unos 100 entre jugadores y dirigentes y voy a hacer un programa en animales sueltos no especial, pero sí los voy a poner a todos atrás y vamos a hablar del Chiquitapia, de Pipo Marín y de todos estos impresentables que dirigen el fútbol argentino. Pipo Marín dirige el fútbol argentino. Tiene voz y voto Pipo Marín. Pipo Marín. Pipo Marín. Un muchacho que vos lo ves y decís este no puede dirigir ni una carrera de garrapatas. y vos lo ves a Pipo Marín y maneja el fútbol argentino y le habla al oído el Chiquitapia. Y el Chiquitapia viste que las tortugas cada año que pasa se le agrega una mancha más a la caparazón. Cada año que pasa el Chiquitapia le agrega una arruga más al cuello atrás. Entonces el Chiquitapia si tiene ganas de romper el fútbol interior y quiere destrozarlo con su amigo Tobillino no se lo vamos a dejar. ¿Dónde está Pablito Aymar el pibito de Río Cuarto el niño bueno el niñito de las buenas acciones el niño que canta villancicos el niñito que prefirió las pesetas y los euros antes de volver a River y darle una mano y cuando volvió se arrastraba y ahora se acomodó en la selección. ¿Dónde estás Pablito para darle una mano al fútbol del interior? ¿Vas a dar una mano Pablito? Hiciste la despedida en Río Cuarto Pablito Aymar ¿Vas a dar una mano Pablito? Es Coco Es presidente del club de su pueblo Nachito ¿Vas a dar una mano? ¿Vas a dar una mano Nachito? ¿Vas a poner huevo Nachito Coco? Ey Nachito te estamos llamando ¿Vas a salir con la remerita Nachito el domingo ¿Vas a hacer algo en River? ¿O solamente te gusta que te aplauden a jugar el truco con tus amigos a tu pueblo? Pone huevo Nachito Hace algo por tus compañeros Te tocó la varita mágica y sos el 9 de River Pensá en tus amigos Leo Poncio ¿Vas a dar una mano a los de tu pueblo Leo? ¿De dónde es Lautaro Martínez? De Bahía De Bahía Blanca ¿Le vas a dar una mano a los muchachos de Bahía a Lautaro? Bueno ella le está dando una mano a su club por ejemplo porque le va a dar un dinero importante del paseo Bueno vamos a tratar la revolución del chimichurri así se va a llamar numeral revolución del chimichurri Utópica lo que pedís de los jugadores de fútbol los jugadores de fútbol viste que son todos muy se miran su culo muy egoístas por eso la parte de ellos estaría bueno hacer el cambio y demostrar que no son peseteros Seguí que estoy comiendo turrón es que todo lo que viene después es agresión y violencia y claro prefiero prefiero callarme y que se escuche el ruido de tuturrón Bueno tal vez es una buena oportunidad como para que ellos se acerquen un poco a sus orígenes a su pueblo No les importa Tal vez sí No les importa ¿Cuándo los viste involucrarse en algo? Son como los actores Bueno o que sientan la presión para hacerlo ahora Claro No les suena nada 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 ¿Listo? Bueno vamos a ver ¿Qué pasa si ¿Vos crees que le podrán dar una mano un pipeo? No ¿Por qué no? ¿Por qué ya me decís que no? Son muy cagones ¿Por qué no? Porque tranquilamente te puede venir por ejemplo no sé No quiero decir ningún equipo Acá me están contando Che Los presidentes no dejaron a los jugadores posar con banderas en la cancha ¿Pero qué nombre? ¿Qué presidente? Déganme nombre y apellido ¿Qué presidentes? No dejaron Dibala se negó me dicen porque tiene miedo con el tema del Mundial Los chicos de Córdoba lo contactaron a Dibala le pidieron que les dé una mano se negó dice no quiero tener quilombo por ahí esto me saca de la lista del Mundial El presidente Fiorente Río Cuarto es amigo de Tapia lo consideran un traidor Eh bueno Ahí te ve ya te respondieron Pero no es así Pipao ¿Y yo qué culpa no? Yo digo que viene un club por ejemplo Ahora sigo ahora sigo Pavón Pablo Pérez Bebelo Calibre 38 Reynoso ¿No podrán tener huevo y posar muchachos? Pavón No Pavón Escuchame Vos venís del interior Pavón Pablo Pérez Pablito Se dio el milagro y jugás en boca Bebelo Reynoso Zafaste el tiroteo y jugás en boca ¿Por qué no le dan una mano a las ligas del interior? ¿No le pueden dar una mano Pipi? No les importa No porque aparte no lo van a dejar a leer ¿No es que un revolucionario sale de la cancha y pone una barriera? Sí Puedes poner la remera abajo y levantarla en la foto Si te la subiste le ponen amarilla por ejemplo Antes de empezar el partido También Bueno Le ponen amarilla Sí, claro A causa noble Federico Guerra es el que propone el hashtag La revolución del chimichurri ¿Les gusta ese hashtag? Me encanta Vos decís que no va a funcionar Pipau No, yo creo que no porque el show debe continuar porque te va a venir un club por ejemplo como Boca que está al día y qué van a hacer los jugadores por ejemplo no quieren jugar quieren hacer un paro y te viene la institución y dice bueno, mientras vos no juegas yo no te pago El impresentable este que se guardaba los billetes en la caja fuerte No sé ¿Cómo se llama? El que tiene la plata guardada Ah, Marchi Ese no puede hacer nada tampoco Y bueno ¿No sigue en su cargo ese? ¿Sigue en su cargo? Es un milagro pero sí Es un milagro que todavía sigue en su cargo Después del descenso No han tenido una fundación Después del descenso del Colón de Santa Fe no puedo entender cómo sigue estando ahí Bueno No puedo entender ¿Cómo los jugadores le dijeron que tenés que ir? Argentina Carlitos Tevez tiene que salir a bancar a los clubes del interior a los pibes que juegan al fútbol y que necesitan una mano Él salió de Old Boys Old Boys es un equipo parecido a uno de liga del interior Tevez tiene que sumarse a la revolución del chimichurri Este pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo lo veo muy difícil Lo veo muy difícil porque aparte ¿Cuántas instituciones hay en el interior? Vos la ves difícil Muy, muy Complicado Muy difícil Muy difícil porque ya no solo equipo del interior vos recorres acá hay muchos equipos que no se conocen que juegan las ligas la de Moreno la de estamos volando acá en Capital Gran Buenos Aires la de Moreno la de Luján la de La Plata la de Berizo que son instituciones muy chicas de hecho ha jugado Verón en uno de los equipos creo que Estrella de Berizo se llamaba Ah, juega la liga también que es todo a pulmón es todo amateur juegan se entrenan cuando pueden de noche laburan es imposible es imposible sostener una institución así porque son muchos clubes barriales donde quizás aprovechan algunos que tengan algunos que tengan pileta que tengan un predio aunque sea chiquitito como esos hay miles y miles ¿de qué club sos vos? ¿dónde empezaste a jugar? ¿dónde se formó en el club Victoria ¿dónde se formó Pipao? ¿dónde se formó deportivamente Pipao? Club Victoria de Villa Bosch pero es un club barriado ¿cómo era de Villa Bosch? ¿qué hacías ahí? el fútbol en la liga infantil ajá fútbol de Babi Babi Fútbol fútbol cuando eras más chiquito de seis y cuando llegas a la última categoría se juegan cuatro y el arquero y juegues en Kimberley que queda en Villa de Boto ¿pero nunca hiciste otro deporte? ¿siempre fútbol? no fui a karate creo que cinco clases y agarrabas moscas con los palillos cuando tenía que pasar de blanco a punta amarilla ya no fue no fue ¿tronco vos hiciste dónde era en San Justo solamente ¿no? Huracán de San Justo ¿qué hiciste en Huracán de San Justo? hice básquet era muy bueno hice básquet que era muy bueno entrenábamos ahí con el equipo del colegio el intercolegial ¿vos jugaste de intercolegiales? sí gané todo ¿a qué? ¿qué hacías? jugué de cuatro ah jugabas al fútbol jugué de cuatro y una vez fui a atajar en un club que está abajo yo no me acuerdo el nombre pero al lado de la cancha de Vélez abajo de la autopista hay un club de barrio ¿el Versalles? no sé puede ser y ahí atajé ¿qué atajaste? ¿en serio me decías atajaste? sí boludo atajé hasta que me me rompí el dedo no te puedo creer atajé un año Dayana ¿vos de qué club sos? de Jeva Cheta todas las de esas tampoco Cheta clase media clase media no pero no clase media preguntale que jugaba sí jugaba hockey sobre jefe hockey sobre jefe se compraba el palo ¿qué es el fútbol femenino? no, no puedo jugaba hockey y jeva plata 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 papá, mamá plata no profesionales que laburaron quiero las media las media quiero el palo el palo aguante las peonas dijo el turco Bersalini mi pueblo aguante las peonas dijo básicos básicos bueno el yoca y la chica dijo al yoca el pobre escúchame me gusta vos sos de Jeva ¿de cuál Jeva? el de San Martín ahí entrenábamos todo en la sede de San Martín se llama en su momento también iba a la O anterior que ahora se modificó por un tema de terrenos con el gobierno de la ciudad que era la de Jorge Lluber que está enfrente del hipódromo y íbamos a entrenar fuele con la federación ahí en San Martín la sede de San Martín en Alcorta ahí vos Teji de qué cruz sos nada nada fui al casi de la chiquita nos exponen a esto no tiene idea no tiene idea bueno pero después querés pelear una guerra vos con esta dona que hice un tiempito jugué cualquiera hice taekwondo en San Lorenzo en la sede de Avenida La Plata duré un ratito llegué a más que punta amarilla como Pipi me dejé enseguida punta roja no 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 bastante escúchame y sos de del casi vos no sos del SIC sos de ahí no del casi del bajo claro que sí del casi soy pobre aparte de ver ¿cómo llamás? club atlético San Isidio asco le dale porque es hermoso es muy lindo además es lindo es lindo ir a cuatro cuadras del casi ir a jugar el casi al tenis a la mañana ir a pepino me pongo a fabricar bombas molotov no te gusta vos pasaste por ahí no pero pasaste pasaste un domingo por ahí olora Angel de Terry Mugler todo 90 y todos 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 tronco vos vas a estar siendo de la rugby ¿eh? siendo de la rugby y los de rugby vas a ser vecino vos no querés ser vecino yo me estoy intentando mudar donde pueda donde pueda yo me quiero ir de Capital Federal porque están locos están mal de la cabeza están mal de la cabeza están enfermos ¿sabes qué? te voy a contar algo hay gente que está alquilando su departamento a 5 mil pesos de verdad porque tienen 14 despensas ponele acá están locos por lo que alquilás acá por 16 mil pesos te alquilás un ambiente y medio más en zona norte por decirte algo te salen más o menos parecidos entre Peajes y Benita y Nasta y todo no no creas porque acá te sube todo el ABL te clavan cualquier cosa te hacen multa ¿sabes que me hicieron una multa entrando a mi propia cochera? y no me la quieren reconocer están locos ¿qué multa? están locos me hicieron una multa con la foto ustedes vieron ¿no? lo que viene 60% aumento de gas sí sí es lo que buscan las empresas derraparon las detrideras pidieron la suba del gas hasta el 47% a partir de abril metrogas y gas natural fenosa presentan sus pretensiones de aumento y una propuesta para amortiguar su impacto en invierno no, pero en el segundo semestre se va a solucionar lo que no dijeron de qué año pensé en el segundo semestre no le cortan el gas a nadie yo tengo una visión no es este el problema ¿sabes cuál es el problema? que no controlaron un choto perdón por la texismo pero no, de verdad porque todos estuvimos de acuerdo que estaba muerto el sistema energético sí ahora la ropa la comida pero es todo el resto y tiene la variable industrial el resto, ¿no? todo las expensas ¿cómo es así? si vos compras un auto fundido vos compras un auto fundido lo peor que podés decir cuando pasen 6 meses es decir ah, pero el auto está fundido flaco, el auto vos ya sabías que estaba fundido la caliente si lo agarraste tratá de solucionar y el roto me está tapando pero vos querés volver a lo de antes no ese es el otro tema vos viste la oposición que se está juntando es el 3 fantasmas de Little Park estos tipos se quedan hasta el 2097 pero no pero no retomando lo que dice Tronco a ver nosotros en Capital Federal porque en el interior no es lo mismo pero en Capital Federal vos vivís en un 3 ambientes y capaz hace 2 años pagabas 30 pesos de gas es una vergüenza ahora, ¿qué pasa? te aumentan el gas y aumenta todo porque a la industria le aumenta porque a la no te enojas no te enojas ¿cómo estás con tus números? fuera de la jugada te lo pregunto yo estoy recortando cosas todos los días ¿en serio? pato el cedra ya pregúntame a Capri pará ¿cómo estás con tus números? ¿cómo estás con tus números? estoy recortando cosas ¿sale? ya el no sé el gustito del delivery de los viernes se terminó es una de cada 15 días en serio y además que cada vez que llamás no sé preguntas ché la pizza y media dos en el empanado ¿cuánto está? y cada vez está más cara es como que de a 20, 30 pesos entonces te va aumentando todo el tiempo todo yo recuerdo una frase que era bien un momentito eso es la voz de la gente yo digo la voz de la gente y no quiero ni mirar porque no va a ser el mismo eso es el Roberto Navarro de la red ¿te entró bien? sí Roberto Navarro dale está pidiendo platita para hacer el programa en YouTube se compró un BM dos palitos y medio Navarro yo lo que digo en serio yo recuerdo a todos los que defendían esta postura es quédense tranquilos que vienen todos los aumentos de golpe y después se va a calmar te clavaron los aumentos de golpe te exigen clavando ¿cuánto estás abajo? fuera de joda no, estoy justiniano puedo ser la vez que veo acá cuando salís tenés más llamado que el call center y yo creo que no, yo creo que en cualquier momento vengo en la rueda del auto y sí en cualquier momento vengo en la rueda del auto yo voy a cambiar el auto para hacer un negocio ¿alquilaste? ¿alquilaste? no, todavía no ¿y tuviste que recortar? mucho sí, Ale es que no es yo todos tienen que recortar sí, todos pregúntale a cualquiera cuando yo te dije ¿sabes lo que está logrando? el bebé te gasta más que Estados Unidos en defensa ¿no? no, pero más allá del bebé yo lo que te digo yo lo que te digo es preguntale lo grave de todo esto lo grave de todo esto que el gobierno está logrando está logrando de empezar a rever ¿sabes lo que votó? la misma gente está empezando yo conozco a mucha gente ¿sabes lo que me dijeron el otro día? ¿sabes lo que me dijeron el otro día? no, pero fúchame Pipi no, te lo cuento un off que tuve yo con una persona llegada cercana al gobierno un analista importante que hay que tomarlo con pinza lo que te dice porque trabaja con el que le pagan pero bueno me tomé un café para saber más o menos los números que tenía y me dijo lo siguiente mira Fantino la gente está muy caliente sobre todo aquel que votó este gobierno clase media mucha gente que lo votó y que está cada vez está desapareciendo la clase media ya pará dame déjame pará déjame que te cuentes lo que me dijo esta persona que estaba recaliente lo estudiaron el clase media que votó este gobierno está se siente que este gobierno lo traicionó me contaba es analista político lo tienen estudiado ¿ok? pero no puede ser le dijeron que esto era difícil pero no a este nivel que no ha reactivado casi nada y me contaba este analista político que también estudiaron posibles escenarios 20-19 y le dio lo siguiente y decime y lo voy a contar al aire dígame si lo que el tipo estudió es una estupidez o se condice con la realidad y voy a tener reacciones en Twitter a ver qué piensa la gente o qué votaría hay mucho este mucha corporación que ya sabe o ya empieza a trabajar la hipótesis de quién va a ganar en el 2019 mercados a futuro gente que tiene que invertir gente que tiene que saber hacia dónde va el país Miguel de Puerto Madero que está amigo de atrás sabe tiene que saber hacia dónde va el país él sabe dónde va el país para esto es lo que le dan los estudios para ganarle a Cambiemos la fuerza que quiera ganarle a Cambiemos vamos a poner peronismo pon el peronismo pon el peronismo porque los radicales están con Cambiemos la mayoría peronismo para ganarle a Cambiemos necesitan los votos de Cristina porque si no no le ganás para ganarle a Cambiemos necesitas los votos de Cristina estamos de acuerdo es lo que me dice lo que estudió esta persona necesitan los votos de Cristina ponen que el peronismo consigue un candidato X no sé Uñac de San Juan se ponen de acuerdo plum plum va listo o Schiaretti consiguen Schiaretti y va como candidato al peronismo y se ponen de acuerdo con Cristina basta frente de unidad para terminar con esto de gobierno para ricos van a decir eso y el gobierno y hay un frente de unidad con Cristina del peronismo con Cristina o Rodríguez va como candidato para derrotar a Cambiemos los estudios dicen que casi el 75 80% de los que votarían al peronismo con Cristina adentro no lo votan pierden el balotaje entonces le pasa esto entonces le pasa esto al peronismo con Cristina adentro no ganan y sin Cristina no ganan es lo que me dio como un estudio realizado un politólogo ahora explícame como lo van a vencer a Cambiemos con lo que hay tranquilo que si Macri tenía un suponer 20 millones de votos va a tener 14 no va a tener 20 millones de votos no va a tener 22 va a tener menos porque ya hay una gente que está descontenta hace dos años prometieron algo pasaron dos años y siguen con la misma canción yo no me olvido nunca se vienen todos los aumentos de golpe todos los que rodeaban a Macri ya queda tranquilo viene es de entrada para que después pero vos pero pará vos realmente vinaste el vino decíle a Novello que no vuelven más aunque nos estén garchando pero yo no soy yo no soy kinderista porque la gente confunde esto se lo toman con boca arriba no eso es verdad muchachos si llegas a fin de mente felicito y si no llegas eso es un salame así nomás te lo digo porque la gente se piensa que vos sos de boca o de River es una estupidez total yo quiero que le vaya bien al país sea con Macri o con mi tía a mi no me interesa con quien tiene que ir y vivir en el país porque acá la gente confunde a mi que me importa nunca te voy a preguntar a quien votaste porque yo no voy a contar a quien voté pero por momentos hay este yo hay algo que sabía desde antes que gane Macri que asado a él le gustan los deportes extremos que yo sabía que iba a pasar esto Macri fue presidente de boca muchachos y que tiene que ver ustedes creen que en boca fue todo transparente no 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 sabía que iba a pasar esto ¿sabes por qué? porque estaba todo destruido estaba todo para atrás lo que yo no sabía que iba a pasar era la falta de control a los asquerosos inmundos soletes empresarios asco disculpame porque el mayor problema el mayor problema es este Alejandro es este porque que aumente la luz el gas estaba todo destruido una porquería igual a mi se me sigue igual te la cortan todos los días rarísimo todos los días te la cortan pero el cero control de todo porque eso si fue libre albedrío es un desastre no hay control volvemos a tolerar el punto muchachos que hay que hacer a ver que pasa le pregunto a la gente porque lo que dicen los estudiosos del comportamiento social hoy es que el peronismo con el palco del otro día no gana no gana más el peronismo creo yo hay mucha gente nadie pero una renovación como nadie si no bajas superman tronco se quedan 10 años más lo van a seguir votando lo van a seguir votando a Macri si lo van a seguir eligiendo mantenemos el voto pero ganan vos viste el otro día la reunión esa de verdad te digo atrasan 97 años atrasan los tipos estos durmieron 2 años son un arco vos no votas a un peronista que te dé confianza no votas a un peronista no votas a Rodríguez pero escuchame yo me peleo con vos te arruino te digo de todo si te humillo te digo de todo yo no te puedo ver nunca vas a la cara no me puedo juntar nunca más esta gente es horrible vos leíste el libro de Sandra Russo perdón que te ponga mal sobre una de las posibles causas de la muerte de Néstor Kirchner se peleó con alguien cuál fue la principal hipótesis de la muerte de Néstor Kirchner le di un infarto después de haber discutido feo con Hugo Moyano y estaba el hijo de Néstor Máximo abrazado con Hugo a mí sí entonces o se cae esa hipótesis o la política vale todo porque si mi viejo se me muere porque tuve una discusión con Moyano Moyano pasa a ser mi enemigo para el resto de mi vida para siempre y no te la perdono nunca más yo Jesucristo no soy es lo más parecido a la mafia si vos ves el chapo y ves el peronismo y están ahí sin la droga ¿no? viste que bien hecha que está tremenda tremenda bueno viste le matan al hermano y el chavo tiene que ir a transar con el tipo tremenda bien actuada todo y acá que tenemos a OneRice haciendo estándar gracias sigo sigo eh mirá que es lo que dijo Guillermo me junté con Macri porque es mi amigo ok Pipi entonces ¿qué decís vos? que no no pero pará muchachos control el que es anti Macri que está escuchando el que no le gusta este gobierno los escucha ustedes y del otro lado está triste dele una chance al que no quiere a Macri que pueda escuchar del otro día no se están escuchando el proceso ¿a quién vas a votar? ¿por qué no vas a juntar todos los que están contentos? porque son tantos los que están contentos ¿dónde están? yo no veo a ninguno que esté contento ¿contento con qué? ¿hoy? ¿con el país? claro ¿quién está contento? ¿quién está contento? pero hace una encuesta en la radio ¿quién está contento? ¿pero vos qué querías? que en dos años sea Suecia vos agarraste un auto ¿no me puede decir? ¿Canada? ¿a los dos años? 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 la mirada del gobierno anterior está preso ¿vos qué querés? vos tenés que traer soluciones no me podés contar el problema que ya ha hecho ya es Torelli lo que te manda es una cosa de loco ¿y sí? ¿qué va a poner Torelli? que los tres funciones todo divino muchachos si vos compras una casa que tenés los caños rotos dale ¿qué querés? si vos compras una casa que tenés los caños rotos lo primero que hacemos 20 pesos el gas al mes vamos a arreglar el caño ¿verdad que te cuente cuánto paga mi viejo de gas en Tierra del Fuego? pasan dos años vamos a poder venir a decir que están los caños rotos vos no podés decir que ¿vos sabías cómo estaba el país antes que llegue a Macri? pero por supuesto ¿no sabías cómo estaba? él se quiso meter en este problema él se quiso meter ¿por qué querés? ¿el se quiso meter? ¿alguien lo obligó? Che Macri tiene que ser presidente ¿qué quiere? pero eligió a la gente no es que se metió para que solucione los problemas para que me cuente que sí existen los problemas ¿qué problema solucionó? ¿qué cumplió? ¿qué cumplió? ¿qué cumplió la reina batata? ¿qué solucionó? ¿12 años? ¿y por eso? ¿y por eso? no hay soluciones mágicas por favor no hay soluciones mágicas ¿por qué? seguí pagando 14 lucas de alquiler de alquiler de alquiler de alquiler de alquiler la cosa tabernícola que tenés que no pensás no pensás vos estás pensando claramente ¿vos estás contenta? ¿estás contenta? soy Macri ¿vos estás contenta? no, no estoy yo la laburo Pipi yo me levanto temprano todos los días yo le voy a leer mensajes en redes sociales porque lo que escucho a Pipi lo escucho todo el tiempo ayer fui a jugar un ratito al Tenia Harrod estaba Pablito que maneja el gimnasio ahí estaba recontragaliente 7 ocho lucas por medio abajo pará pará tronco pará 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 no ganan lo que ganaban antes H. Escota dice paren de llorar no se podía caminar por la costa en enero de la gente que había Pipi sos un llorón querés que vuelva la chorra dice por acá Claudio Rodrigo Sosa dice Ale el error es creer que no hay alternativas Tolvícer con la baña sería una buena opción dice por acá Ale cuando tocas los planes se arma cuando tocas a los empleos públicos se arma cuando tocas a las tarifas se arma cuando tocas a los docentes se arma pongámonos de acuerdo dice Leo K acá tocó a la clase media tocó a la clase baja tocó a la clase alta no a esa no la tocó 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 el destape el destape P con Pipi Novello el destape P ¿ustedes están de acuerdo que a la clase alta no le toquen los impuestos ni nada? ¿están de acuerdo con eso? hay un montón de cosas que se tienen que reformar pero justo justo a los de arriba no tocan a los de abajo tocan todo todos los que están contentos con esta situación y si es la mayoría si no somos suizas somos todos clase alta somos todos perfectos somos Luxemburgo tenemos todos cuentas fuera pero no seas necio estoy hablando estoy hablando de que estamos en un proceso de transición pero dijeron en el segundo semestre venimos de uno para 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 pero no estoy entendiendo creo de lo que prometió la campaña ¿qué es lo que prometió? decime una no no prometió algo en la campaña yo te pido una cosa de todo lo que prometió decime una que cumplió una yo no tengo por qué que rendirle cuenta no, él tiene que rendirle cuenta ¿cuál cumplió? pero yo no tengo pero no la sabés porque ella cumplió porque yo me levanto todos los días no se va a pagar impuestos a la ganancia no se va a aumentar esto una que haya cumplido como no hay sale no, tengamos esperanza dos años una que haya cumplido en dos años y pico nada pudo cumplir en dos años nada de 20 cosas para 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 no pongas el incómodo papel de vocera del gobierno y empezar a enumerar los logros porque sé que quedas de un lado de la grieta exactamente porque yo soy una laburante a mí también me cuesta el dolor un mundo silógico voy a hablar ustedes están todos equivocados y les voy a explicar por qué no son los 12 años hace 30 años esto es una mierda 30 ¿sí? no hay que mirar los 12 para atrás acá chicos acá 30 años hace que esto es un desastre que tenés a los tipos que ahora ves que cualquier ratón sindicalista que salió de dos chapas parada ojo 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 que no le tengo miedo que me van a pegar a mí yo tengo menos que yo entendés del bobo que sigue a la masa del trabajador que no piensa y ve que el tipo se está forrando en guita yo no me olvido que estuvieron 4 años vendiéndole medicamentos el que está preso como se llama que se robó todo son 30 años de somos acá todos pistolas la vamos a robar no todos nadie pagaba FI nadie pagaba nadie pagaba nadie pagaba nada acá era vamos a adulterar el medidor de casa todo todo así 30 años de caca 30 años de corrupción horrible son 30 años y capaz que este tipo realmente quiere solucionar yo cada vez les creo menos si porque para mí hay mugre y me acuerdo del turco así que dijo que sabe que no me gusta que dijo esperá que aparezcan las valijas nuevas de esta gente en dos años y medio ya se va a caer y están apareciendo el turco cantó muchas cosas ahora también me dice Julio Elmo AB cuando en el interior en el interior del país nunca hubo subsidio y este lo agrede a Pippi no voy a leer este vivía subsidiado que arroba Pippi Novello no te escuché hablar o sea claro también viviste subsidiado me voy a explicar que tengo 34 años y lo más probable que en toda esa época yo no ni siquiera vivía solo ni siquiera pagaba un alquiler ni siquiera pagaba la luz es decir son problemas que en ese momento no lo sabía la locutora que tiene Dayana Lombardi que tiene el papá en Tierra del Fuego lo sacó a pasear en chota a tronco y a Pippi violentamente Luis Piedra Buena dice por acá ¿qué me sacó a pasear en chota? ¿qué te pasa? decíle a la chica esta que defiende a Macri que seguro que cuando pagaba 20 pesos de gas no se quejaba dejate de joder caretaza aguante Pippi todavía no va a leer no, no saben que estos mensajes son los que arruinan porque acá estuvimos diciendo hace un montón todo el tiempo que era una locura que se pagaba vos mismo te bajaste el subsidio cuando hubo la posibilidad ahora me quiero subir pero bueno pero eso te la tenés que bancar eso está bien para mí está bien el resto está mal ahí contra otras cosas pero además no tenemos ¿cómo vas a pagar tres lucos un jean? explícame eso no, lo que también quiero hablar de la mentira por ejemplo porque todo suma la mentira del crédito uva caca la mentira del crédito uva pedí un crédito uva yo porque tengo un tema personal y tengo que pero pedí necesito financieramente solucionar una cosa a los del banco pedí pedí en dos bancos y cotejé lo que en el banco macro lo que me pidieron de intereses y yo creo que antes prefiero entrar al lubre en patas y chorearme la yoconda y salir corriendo gritando a la policía francesa ustedes no se la aguantan con la yoconda bajo el brazo entonces basta con esa otra mentira también del crédito te arrancan la cabeza con los intereses te matan entonces yo lo escucho pipi yo no se que solución hay acá pipi no pero pará 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 hace cuando no hay créditos mil años un montón esto que sacaron yo te lo voy a decir pará con vos eh son una cagada pará pará escuchemos a Branca Pipi porque Branca Pipi ahora ahora putea todo que es que es que es que es que es Branca Pipi es buenísimo es buenísimo dejá la Branca Pipi hablar Pesci Cintia Cintia Novello dejá dejá la Branca Pipi me haces una una ¿qué pasó? este claro Cintia García Cintia Novello y es verdad a vos lo que te da es mirá la tapa de noticias de esta semana mentir en la cara caso Caputo documentos de Estados Unidos prueban que ocultó información sobre fondos y negocios con bonos de la deuda ¿qué estamos esperando? noticias de esta semana en la mira de la justicia de la oficina anticorrupción el dilema de Macri es hasta cuándo sostener un ministro con intereses en ambos lados del mostrador para vos hay que echarlo a Caputo a Caputo y a la chica a la de anteojos a Laura Alonso o a la calle hay que poner una persona que no sea pero te lo vengo diciendo hace un montón ¿sabes quién debería haber estado ahí? es Tolvícer no puede ser el partido ya da asco Branca Bluolo está Branca Pipi y Branca Bluolo te lo vengo diciendo antes antes de las elecciones ¿está Miguel ahí? Laura Alonso no puede estar a cargo de la oficina anticorrupción Caputo se tiene que ir a vivir a Uganda basta no basta 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 porque si hay algo que acá Pipi Macri dijo no quiero corrupción no sé qué Fideicomiso todo ciego no quiero plata bueno hay uno a la calle a la calle pero a la calle cualquier tipo de igual Fideicomiso ciego me hace acordar una vez con mi papá juro de verdad estábamos en estábamos en el cochea y nos fuimos a comprar pullovers a Mar del Plata te compraste a Mauro Sergio claro entonces los dos gringos yo era ahora he tenido nueve años me acuerdo si fuera ahora y había en la peatonal en la peatonal eran las 5 de la tarde y vamos con mi papá así y me dice mi papá tomá ponéle el cieguito allá esta plata en el en el vasito tenía como una latita plateada y voy y cuando le pongo los me quedé traumado nunca lo contesto cuando le pongo suponete de hoy 8 pesos me dice el tipo pon un poco más pendejo ¿el ciego? si entonces me asusté viste el papá me habló cuando mi viejo va le pone pon un poco más concha tu madre estaba totalmente de la cabeza el pibe y mi viejo le dice vos no sos ciego y nunca más le contestó me puteó a mi porque yo le puse pon un poco más pendejo y después le puteó a mi viejo es medio como el fideicomiso ciego del gobierno para mi un ojo B de Macri vos decís que algo B no sé que se yo vos que decís para vos muy ciego lo hizo estás complicado estás enojado con el mundo no estamos todos desilusionados y aparte estamos todos desilusionados estamos todos desilusionados ¿cómo? yo no descendí y decís pipí yo como Ramón yo no lo te pasa lo mismo con Carlos pero no tiene nada que ver vos sos parte de un país pipí somos mi amor nos podemos todos para para Branca Pipi dame el top de las tres para Branca Pipi dame el top estamos haciendo Fantino 910 eh Japo eh Branca Pipi la rompió la rompió toda es el hombre del momento totalmente ¿qué tenemos allí? estamos aquí disfrutando de un rico café Cabrales riquísimo Cabrales lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte 100% compatibles con un exquisito café expreso y sus cuatro variedades Dinamita Deciso Pasionato y Descafeinato encontralos en los locales de Cabrales de Buenos Aires La Plata Mar del Plata en Cabrales Online y en los exclusivos espacios de cápsulas Expressarte en todos los shoppings Cabrales dedicados al café muchas gracias y un gran abrazo a mi amigo Martín Cabrales he descubierto mira señora que me vuelve loco esa raza ahora el caniche toy lo conocí por Choco que este me vuelve loco es muy es adoptable adoptable me voy a comprar un canichito toy para no adoptar pero Choco no es si yo si yo voy a conseguir un lugar ahora hablemos de otras cosas yo pensé que era de gente extraña y de gente snob y tenía yo tenía un preconcepto con algo grave un preconcepto con que el que veía metido ahí con este tipo de cosas como les voy a decir ya lo miraba raro y tenía un preconcepto que no podía saltar tenía como una cuestión casi te diría de de ética y empecé a probar con Connie la menta granizada no es el mejor gusto y quiero decir que es uno de los mejores gustos que he dado en la historia de la heladería yo no puedo creer que gente critique la menta no lo puedo creer pero llegaste 25 años tarde viejo no más sería más es menta granizada crema del cielo no crema del cielo menta granizada es un gusto la crema del cielo me viene con gusto al papa no me gusta si es vainilla con colorante es vainilla con colorante chico que es menta granizada americana granizada no está mal que es menta con chocolate me hizo que no lo había probado nunca yo no sabía que había un trago que se llama milkshake 90 es de los 90 pero chicos no podemos estar teniendo esta conversación estamos ¿qué somos infantiles en 1993? es un trago claro una malteada pero le puso cremas antillinas a lo que era es una bomba y batidora y hielo y hielo no sabés lo que fue es el martigma fly este total un milkshake de menta granizada ¿verdad? las malteadas un milkshake de menta granizada mi vida martigma fly ¿puedes creer? yo no puedo creer lo que estamos hablando venimos de pegarle a todo el mundo es una virgolada fuerte total un milkshake un trago que se llama un trago ya ¿qué? no está mal está bien el milkshake de menta granizada con Ita y se repone el destornillador si sale esta vez olvidate y creo que va a cambiar todo para escuchar música y ahí salió salió una bebida nueva que explota y se llama Dr. Lemon no sabés lo que es no sabés lo que es para vamos a Coconor para que les leo esto que es importante está en Olé de hoy o de ayer hay una sección que se llama deportes electrónicos a los tiros al mundial Isurus Gammin equipo argentino de Counter Strike logró la clasificación a la copa del mundo de deportes electrónicos que se disputarán en China y lo escribe Alan Cruz el 2018 no quiero ni mirarlo a Dr. Doom no quiero mirar a Dr. Doom explícame por qué Olé vos sabés que este país destruye todo y te voy a explicar por qué destruye Uber destruye destruye Cabify todo en este país todo lo que llega se destruye el gaming que estaba bien se empezó a destruir porque Olé te sube una nota porque Taze Sport y un programa pedorro de videojuegos porque Fede Val es el referente gamer ¿entendés? este país destruye todo todo no este país nivela para abajo pero perdón ¿entendés? nivela para abajo a mí lo que más me parece que sigue existiendo el Counter Strike no pero a mí no me molesta eso me molesta cómo cómo lo venden Fede Val creo que es la cara de una marca que vende Motherboards explícamelo bueno pero si a la marca el tiene muchos seguidores el 2018 será un año bien mundialista y no solo por la Copa del Mundo de Rusia en marzo se llevará a cabo un mundial de deportes electrónicos en China Argentina se tiene presencia asegurada reúne a lo mejor de diferentes sports y en el Counter Strike Global Offensive un videojuego de disparos 5 vs 5 de computadoras el equipo nacional Isurus Gaming se ganó o Gaming se ganó un lugar para representarnos el formato similar a un mundial de clubes los equipos cuyos jugadores deben ser todos de la misma nacionalidad tienen que coronarse en sus respectivos países y luego ser los mejores en el continente Isurus se impuso en Sudamérica y junto a una escuadra brasilera lograron la tan anciana clasificación en China irán por la heroica ante los mejores del mundo la misma clasificación pero del lado femenino obtuvo la presencia de las chicas argentinas de Malvinas Prima Donna que llegaron a la final pero lamentablemente se quedaron en las puertas ante el Kate Starr de Brasil solo clasifica uno Isurus es una de las mejores multigamings más importantes de toda Latinoamérica su escuadra de League of Legends League of Legends es top en la región y en Counter Strike Go consiguió importantes títulos en los últimos meses el equipo está compuesto por el coach tienen coach Germán Helpa Morat y los jugadores Nicolás Notxe Dávila Julián Sote Acosta Nabil NBL Alegua Nicolás Nikon Miosi y Gabriel 1962 Sinopoli son los los alias esos los Knicks 1962 un tipo grande no mirá la foto de los Virgos abajo ¿entendés? se nota para que ese hacker estos pibes no van a dejar 15 años sentados con las Pringles al lado y una botella de Coca-Cola mi vida bueno pero para pero lograron algo vos a qué punto mundial fuiste estos pibes lograron algo aquí le ganaste vos sabés la cantidad la cantidad de plata que se reparte en esto yo apoyo esto fui a una competencia internacional en Chile ¿y cómo te fue? no, no fui a cubrirla ah, vení a jugar no, pará mucha plata lo que me da bronca es que acá se destruye todo no, ¿por qué? sí, porque es una porquería ¿por qué es una porquería? no, eso nos pide los bancos ¿por qué es una porquería? es una porquería el programa que hace TIC es una porquería Fedeval y todo su ser es una porquería el programa que hace Fedeval es una porquería todos los programas de gaming bueno, qué lindo que hace Sol el fin de semana va a estar bueno eh... líneas de comunicación 4 5 3 5 20 11 la línea de WhatsApp 11 23 24 22 22 y nos pueden escribir en Twitter arroba radio en la red con el hashtag Fantino 910 ¿qué tenemos que saber de nuestra Superliga? ¿hay partidos de fin de semana? ¿qué hay, Pipeo? hay tres partidos en el día de hoy arranca la decimoséptima en Bahía partido por el descenso Olimpo Arsenal 7 de la tarde en Parque de los Patricios Huracán contra los suplentes de Estudiantes de la Plata que guarda jugadores para jugar la Copa Libertadores y 21 a 15 en Mendoza Godoy Cruz ante Racing con respecto a la Copa Libertadores se ha determinado que a partir del año que viene la final sea a partido único como ocurre con la Champions como ocurre con la Europa League se tomó como decisión que van a estar a pruebas la Copa Libertadores 2019 2020 2021 y 2022 esas cuatro participaciones va a tener un partido único en cancha neutral como habitualmente nunca llega un equipo peruano están analizando que la sede de la final sea en Lima y a estar atentos porque si va un equipo argentino a la final ya no es lo mismo ya va a tener que pagar un dinero importante para hospedarse para comprar la entrada para viajar y demás pero eso es una de las decisiones que se ha tomado en el día de hoy hoy abrió en conferencia de prensa Rodolfo Donofrio para tratar de enfriar un poco con el tema de arbitraje dijo que es un disparate decir que Macri está metido con el tema de arbitrajes como que un presidente de la nación no se mete en esas cuestiones lo que hay que decirle a Rodolfo Donofrio que en este caso el que opinó sobre esa cuestión fue Gallardo o sea el técnico de River no es que lo inventó parte del periodismo el técnico de River reconoció que Boca tiene mucho poder arrancando por el presidente arrancando por Chiquitapia y después por Daniel Angelisi como continúa la fecha de los partidos que se destacan mañana 7 y cuarto van a estar jugando Vélez y River el domingo los partidos que se destacan 5 de la tarde Independiente Banfield 19-15 Boca San Martín de San Juan y el día lunes 21-15 en La Plata Gimnasia ante San Lorenzo Almagro esos son los partidos más importantes que se van a estar jugando este fin de semana otro de los que habló Guillermo Barros Esqueloto no confirmó el equipo le hicieron una pregunta que a un jugador le gustaría tener y en forma ruso dijo que me gustaría tener a Messi pero lo cierto es que no quiso tocar el tema arbitral y lo que dejó en claro es que los partidos se ganan dentro y fuera de la cancha que a veces uno puede estar descontento con un árbitro pero que no ve mala fe voy a compartirles un mensaje que me envió el presidente de Latinoamérica de Disney y a la vez Disney o ESPN que es Guillermo Tabanera con el cual tengo una este si buena relación este me parece una persona muy interesante este en muchas cuestiones hemos alguna vez hemos tomado un café para aclarar algunas cosas que no estaban claras con respecto a algunas cosas que rodeaban a la empresa y muy amablemente me las explicó en un café y a partir de ese momento muchas veces comparte cosas interesantes conmigo y hoy me envió un mensaje donde me pareció este en esta época en la que corre a nivel medios compartirlo con ustedes Tabanera es presidente de Disney y ESPN creo que en Latinoamérica es una persona muy muy poderosa dentro del sistema medios latinoamericanos y me envía recomiendo Alejandro que leas este artículo bienvenidos a la era exponencial dice en 1998 Kodak tenía 170.000 empleados y vendía el 85% de todas las fotos en papel del mundo en pocos años el modelo de negocio desapareció y se quebró ¿qué le pasó a Kodak? bueno lo que le va a pasar a las industrias en los próximos 10 años y muchas personas no se dan cuenta si usted pensaba que en 1998 que tres años más tarde no volvería nunca más en su vida a sacar una foto nunca se lo imaginaría las cámaras digitales fueron inventadas en 1975 y como todas las tecnologías exponenciales fueron una desilusión por un largo tiempo antes de convertirse en muy superiores y fueron la tendencia principal en pocos años va a pasar ahora con tendencias exponenciales con inteligencia artificial salud autos eléctricos autónomos educación impresión 3D agricultura puestos de trabajo bienvenidos señores definitivamente a la cuarta revolución industrial mundial el software cambia en los próximos dos años a todas las industrias tradicionales si no es en los próximos dos será en los próximos cinco o diez Uber es solo una herramienta de software no posee ningún vehículo y ahora es la compañía de taxis más grande del mundo Airbnb es la compañía de hoteles más grande del mundo y a pesar de no poseer ningún hotel lo sigue siendo inteligencia artificial las computadoras son y ya muchas serán exponencialmente mejores en entender al mundo este año por ejemplo una computadora venció al mejor jugador de Go del mundo juego chino más complejo que ajedrez diez años antes de lo esperado en Estados Unidos jóvenes abogados ya no consiguen trabajo porque con IBM Watson podés conseguir asesoramiento legal en cuestiones básicas en segundos con una precisión del 90% comparada con la precisión del 70% de los abogados humanos así que si usted estudia abogacía deje de estudiar ahora porque en un par de años habrá 90% menos abogados en el futuro Watson Health ya está ayudando a enfermeras a diagnosticar cáncer cuatro veces más precisamente que las enfermeras enfermeras humanas Facebook tiene un software patrón de reconocimiento que puede reconocer caras mejor que los humanos en el 2030 o sea diez años las computadoras serán mucho más inteligentes que nosotros carros automáticos en el 2018 aparecerán al público los primeros autos autónomos alrededor del 2020 toda la industria comenzará a tener problemas no vas a creer nunca más en tu vida tocar un auto como el que tocas hoy vas a llamar a un auto con tu teléfono aparecerá el auto donde vos estés y te va a llevar a tu laburo o donde vos quieras no tendrás que estacionarlo solo tendrás que pagar por la distancia recorrida y podrás trabajar mientras viajas nuestros hijos no van a necesitar licencia de manejo y nunca poseerán un auto las ciudades cambiarán porque necesitaremos un 90% a 95% menos de autos se van a transformar las playas de estacionamiento en parques un mil doscientas millones de personas en el mundo perdón un millón dos un millón doscientas mil personas en el mundo mueren cada año por accidentes de auto ahora tendremos un accidente ahora tenemos un accidente en cada 100 mil kilómetros con los autos autónomos eso va a cambiar a un accidente en 10 millones de kilómetros se van a salvar un millón de vidas por año la mayoría de las compañías automatrices podrían quebrar las empresas automatrices tradicionales usan el enfoque evolutivo y solo hacen un mejor auto mientras las compañías tecnológicas Tesla Google Apple tienen enfoque revolucionario y fabrican computadoras con ruedas he hablado dice este artículo con ingenieros de Volkswagen y Audi y están completamente asustados con lo que desarrolla Tesla las compañías de seguros tendrán terribles problemas porque sin accidentes el seguro será 100 veces más barato su modelo de seguros de autos desaparece cambia el negocio inmobiliario si podés trabajar mientras viajas las personas se mudarán más lejos de las ciudades para vivir no se necesitarán tantos garages si menos personas tienen autos así que vivir en las ciudades podría ser más atractivo debido a que la gente le gusta estar con otra gente eso no cambiará los carros eléctricos serán lo convencional en el 2020 las ciudades serán menos ruidosas porque todos los autos serán eléctricos estamos hablando de un país donde no estamos llanos que acá el problema me van no estás hablando de Argentina con electricidad barata viene agua abundante y barata mediante desalinización imaginen que sería posible si cada uno pueda tener tanta agua limpia como quiera casi sin costo salud el precio del Tricorder X será anunciado este año habrá compañías que construirán un artefacto médico llamado el Tricorder de Star Trek que interactúa con su teléfono que le pueda hacer un scan de su retina sacará muestra de su sangre y de su aliento en él entonces analizará 54 marcadores biológicos que identificará casi cualquier enfermedad que usted tenga será barato así que en algunos años todos en este planeta tendremos Tricorder o sea acceso a medicina de clase mundial gratis impresión 3D el precio de la impresora más barata bajó de 18 mil dólares a 400 en 10 años en ese mismo tiempo se volvió 100 veces más rápida todas las grandes compañías de zapatos en China comenzaron a imprimir zapatos en 3D partes de aviones actualmente se imprimen en 3D en aeropuertos remotos la estación espacial tiene ahora una impresora que elimina la necesidad de grandes cantidades de partes que se tenía antes bueno y al final dice el artículo al final de este 2018 los smartphones nuevos tendrán posibilidades de escanear en 3D usted podrá escanear su pie en 3D e imprimir el zapato perfecto en su casa en China ya han impreso en 3D un edificio de 6 pisos para el 2027 el 20% de todo lo que se produce será 3D bueno nada trabajo 70-80% de los trabajos desaparecerán en los próximos 20 años habrá un montón de nuevos trabajos no se sabe bien qué trabajos agricultura habrá un robot de 100 dólares en el futuro los agricultores en los países de tercer mundo podrán convertirse en gerente de sus propios campos en lugar de trabajar todos los días es increíble educación en una generación más los campos quedarán reducidos a laboratorios de prueba de investigación habrá videoconference los exámenes también serán hechos por control remoto o remotamente y detectarán si la persona sabe o está copiando o memorizando si hay una aplicación que se llama Moody habla de bitcoins increíble ¿no? ¿será cierto? hay que sumarle la televisión a eso se olvidó porque habló de todo menos la televisión el audiovisual ¿no? el audiovisual y la forma esa pero sí acá el bolo lees eso y es inviable pero va todo para ese lado no sé si tan rápido yo acá no me imagino en este país eso acá en dos años que haya autos automáticos en todos lados no no fíjate que de un modelo común a un autobús automático en algún momento no teníamos internet en Argentina y llegó pero no tenemos es hacia donde vamos no tenemos mentalidad a largo plazo no no a donde va el mundo no tenemos esa capacidad a donde va Argentina no sé vos dijiste vos nombraste a alguien que hermoso te para el auto automático ¿cómo haces Moyano? no inviable acá hablando de todo esto tranquila nosotros vamos a partir del lunes a trabajar desde el otro estudio ok perfecto si es nuestro ese si es el nuestro ese estudio dijimos que se iba a llamar Esparta si this is Esparta estaba elegido este solo nosotros o va a haber algún otro programa que pueda hacer no no sé pero nosotros vamos ahí el magazine también no sé que iba a salir de allá pero nosotros vamos allá porque acá es más fácil pegarnos un tiro desde afuera es la paranoia era por eso no era porque es más lisa o hay que rotarlo para que no sepan dónde estamos claro ponemos dobles acá pero si tenés el invento el invento este que se pone doblar no es que no no estaría funcionando acá en este estudio no no que que es una nota lo que necesite es una nota si un artículo no sé de dónde se lo dieron a él si pero es más largo yo estoy esperando igual se lo dieron a él a mi me hicieron una promesa que no cumplieron tronco vos sos perdedor el día que vos ganes algo vos sos como los no mi papá el señor el señor tabanera me prometió ir al rancho de lucas y yo lo estoy esperando rancho viejo tronco no existe te voy a contar una cosa fui a disney nos cagaron disney nos cagaron star wars si eso es verdad pero yo quiero ir a ver bueno pero no conviene ir no vayamos no conviene en el 2019 no vas a ir al parque no va a haber más parque nos mató a han solo vos sos lo que es que kyleo ren es como que saca chispa para ver la última no la vi no mirala porque si lo mismo no ya está la tenés en la peli no la quiero ver más no la quiero saber más nada el día que el pelotudo pete perdedor de kyleo ren me mató a han solo que pasó con esto es como que chiquitapia le saque el puesto al presidente tesla es como que mañana tesla imagínate eso tío ves que este país se rompe todo imagínate viene tesla acá y te ponen busca de presidente tesla lo tensa fedeval basta troco soltalo federico y la imagen de tesla soltalo federico que es amigo mío el fede no no te metas ahí y la imagen de tesla es varasi acá en este país destruimos todo entendés todo todo vino facebook acá argentina abrió una oficina pusieron a 4 4 de copas que se creen que son el papa te mean te tratan mal no chico este país destruye todo todo no se puede inviable te llaman del control vamos al control y ahí atajé que atajaste en serio me decía atajaste atajé hasta que me me rompí el dedo no te puedo creer atajé un año Diana vos de que club sos de jeva cheta todas las desastres tampoco cheta clase media clase media pero no clase media que jugaba si jugaba de hockey sobre jefe se compraba el palo el fútbol femenino no no jugaba de jeva plata 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 papá mamá plata no profesionales que laburaron quiero las media las media quiero el palo el palo aguanta las peonas dijo el turco este versalini mi pueblo aguanta las peonas dijo básicos básicos bueno el jockey la chica dijo al jockey pobre escuchame me gusta vos sos de jeva de cual jeva el de san martín ahí entrenábamos todo en la sede de san martín se llama en su momento también iba a la O anterior que ahora se modificó por un tema de terrenos con el gobierno de la ciudad que era la de jorge llumer que está enfrente del hipódromo y vamos a entrenar con la federación ahí en san martín la sede de san martín en alcorta ahí vos tey de que club sos nada nada fui al casi de la chiquita nos exponen a esto no tiene idea no tiene idea bueno pero después querés pelear una guerra vos con esta dona aquí parada claro que hice un tiempito jugué cualquiera hice taekwondo en san lorenzo en la sede de avenida la plata sobre un ratito llegué a más que punta amarilla como pipi me dejé enseguida punta roja no 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 bastante escúchame y sos de pero me hago del casi vos no sos del sic no del casi del bajo claro que si del casi soy pobre como llamas club atlético sanicidio asco le dale porque es hermoso es muy lindo además es lindo es lindo ir a cuatro cuadras del casi ir a jugar al casi al tenis a la mañana ir a pepino me pongo a fabricar bombas molotov no te gusta vos pasaste por ahí no pero pasaste pasaste un domingo por ahí olora angel de terry mugler todo 90 hermoso todos todos tronco no horrible siendo de la rugby y los de rugby vas a ser vecino vos no pidieras ser vecino yo me estoy intentando mudar donde pueda donde pueda yo me quiero ir de capital federal porque están locos están mal de la cabeza están mal de la cabeza están enfermos voy a contar algo hay gente que está alquilando su departamento a 5 mil pesos de verdad porque tienen 14 despensas ponele acá están locos por lo que alquilás acá por 16 mil pesos te alquilás un ambiente y medio más en zona norte por decirte algo te salen más o menos parecido entre Peajes y Benita y Nasta y todo no no creas porque acá te sube todo el ABL te clavan cualquier cosa te hacen multa ¿sabes que me hicieron una multa entrando a mi propia cochera? y no me la quieren reconocer están locos ¿qué multa? están locos me hicieron una multa con la foto ustedes vieron ¿no? lo que viene 60% aumento de gas sí sí eso es lo que buscan las empresas derraparon las detenidas pidieron la suba del gas hasta el 47% a partir de abril Metrogas y gas natural fenosa presentan sus pretensiones de aumento y una propuesta para amortiguar su impacto en invierno no, pero en el segundo semestre se va a solucionar bueno lo que no dijeron de qué año pensé en el segundo semestre no le cortan las gas a nadie yo tengo una visión yo me acuerdo cuando no es este el problema ¿sabes cuál es el problema? que no controlaron un choto perdón por la texismo pero no, de verdad porque todos estuvimos de acuerdo que estaba muerto el sistema energético sí ahora la ropa la comida pero es todo el resto la variable industrial el resto todo las expenses ¿cómo es así? si vos compras un auto fundido vos compras un auto fundido lo peor que podés decir cuando pasen 6 meses es decir ah, pero el auto está fundido flaco, el auto vos ya sabías que estaba fundido está caliente si lo agarraste tratá de solucionarlo pero vos querés volver a lo de antes ese es el otro tema vos viste la oposición que se está juntando es el 3 fantasma de Little Park estos tipos se quedan hasta el 2097 pero en serio retomando lo que dice Tronco a ver nosotros en Capital Federal porque en el interior no es lo mismo pero en Capital Federal vos vivís en un 3 ambientes y capaz hace 2 años pagabas 30 pesos de gas es una vergüenza ahora, ¿qué pasa? te aumentan el gas y aumenta todo porque a la industria le aumenta no te enojas no te enojas yo la roticería le aumenta entonces ese es el problema nosotros el problema no es pagar 200 pesos de gas o 500 o lo que sea en una casa el problema es que repercute en todo lo otro y no termina más ¿cómo estás con tus números? fuera de la jugada te lo pregunto yo estoy recortando cosas todos los días ¿en serio? de verdad, en serio de pato y cedra ya pregúntame a Capri para, ¿cómo estás con tus números? ¿cómo estás con tus números? para atrás menos 10 estoy recortando cosas ¿sale? ya el, no sé el gustito del delivery de los viernes se terminó es una vez cada 15 días en serio y además que cada vez que llamás no sé preguntas che, la pizza y media docena empanada ¿cuánto está? y cada vez está más cara es como que de a 20, 30 pesos entonces te va aumentando todo el tiempo todo yo recuerdo una frase que era bien, un momentito eso es la voz de la gente yo digo la voz de la gente y no quiero ni mirar porque no va a ser el mismo eso es el Roberto Navarro de la red ¿te entró bien? sí ¡vaya, no digo! Roberto Navarro dale está pidiendo platita para hacer el programa en YouTube se compró un BM2 Navarro yo lo que digo en serio yo recuerdo a todos los que defendían esta postura es quédense tranquilos que vienen todos los aumentos de golpe y después se va a calmar te clavaron los aumentos de golpe te exigen clavar ¿cuánto estás abajo? fuera de joda no, estoy justiniano puedo, sé es la realidad no te veo acá cuando salís tenés más llamado que el call center yo creo que no, yo creo que en cualquier momento venden la rueda del auto y sí, en cualquier momento venden la rueda del auto yo voy a cambiar el auto para hacer un negocio ¿alquilaste? ¿alquilaste? no, todavía no ¿y tuviste que recortar? mucho sí, dale es que no es yo todos tienen que recortar sí, todos pregúntale a cualquiera cuando yo te dije ¿sabes lo que está logrando? el bebé te gasta más que Estados Unidos en defensa, ¿no? no, pero más allá del bebé yo lo que te digo yo lo que te digo es preguntale lo grave de todo esto lo grave de todo esto que el gobierno está logrando está logrando de empezar a rever lo que votó la misma gente está empezando yo conozco a mucha gente está lo que me dijeron el otro día no, pero escúchame Pipi no, a mí te lo cuento un off que tuve yo con una persona llegada cercana al gobierno un analista importante que hay que tomarlo con pinza lo que te dice porque trabaja con el que le pagan pero bueno me tomé un café para saber más o menos los números que tenía y me dijo lo siguiente mira Fantino la gente está muy caliente sobre todo aquel que votó este gobierno clase media mucha gente que lo votó y que está cada vez está desapareciendo la clase media ya pará dame déjame pará déjame que te cuente lo que me dijo esta persona que estaba recaliente lo estudiaron el clase media que votó este gobierno está se siente que este gobierno lo traicionó me contaba es analista político lo tienen estudiado ok pero no puede ser le dijeron que esto era difícil pero no a este nivel que no ha reactivado casi nada y me contaba este analista político que también estudiaron posibles escenarios 20-19 y le dio lo siguiente y decime y lo voy a contar al aire dígame si lo que el tipo estudió es una estupidez o se condice con la realidad y voy a tener reacciones en Twitter a ver que piensa la gente o que votaría hay mucho mucha corporación que ya sabe o ya empieza a trabajar la hipótesis de quien va a ganar en el 2019 mercados a futuro gente que tiene que invertir gente que tiene que saber hacia donde va el país Miguel de Puerto Madero que está amigo de atrás tiene que saber hacia donde va el país él sabe donde va el país para esto es lo que le dan los estudios para ganarle a Cambiemos la fuerza que quiera ganarle a Cambiemos vamos a poner peronismo pon el peronismo pon el peronismo porque los radicales están con Cambiemos la mayoría peronismo para ganarle a Cambiemos necesitan los votos de Cristina y a partir de ahora lo que se llama revolución del interior o la revolución de la parrilla y voy a dividir al país en tres secciones anoten y les voy a explicar lo que vamos a hacer quiero ver cuántos revolucionarios hay en la revolución de la parrilla si quieren le podemos cambiar el nombre la revolución del asado lo que quieran zona sur del país que va a componer o va a tener a las ligas del interior de la zona sur que va a llegar hasta la pampa inclusive ahora vamos a dividir dame un mapa por favor abrime el mapa para ver acá lo tengo tengo internet soy un boludo mapa argentina me van a ayudar acá está lo tengo abierto acá zona sur tiene las provincias de tierra del fuego santa cruz chubut río negro neuquén y toma la pampa zona sur es tierra del fuego anoten los revolucionarios tierra del fuego santa cruz chubut río negro neuquén la pampa eso se va a llamar o va a estar a cargo de un grupo comando o un jefe de este comando se va a llamar comando matambre zona sur zona sur del país comando matambre zona centro buenos aires entre ríos santa fe córdoba san luis mendoza san juan y la rioja zona centro se va a llamar comando costillar i corriente santiago del estero tucumán catamarca salta jujuy formosa chaco corrientes y misiones comando vacío y vamos a comenzar con acciones de guerrilla de foquismo a los gordos comeasados para voltearles el proyecto del chiquitapia pipo marín y compañía que vamos a hacer vamos a empezar a molestarlos y a volvernos locos les explico que vamos a hacer primero y ante todo hay que lograr y vamos a poner en blanco sobre negro quiénes son los que apoyan y quiénes son los que no apoyan vamos a pedirle a todos los que están en los grupos de fútbol interior que les pidan a los jugadores a los jugadores de las ligas del interior que todos deben tener amigos en primera o en nacional B o en primera B metropolitana quiero ver cuánta conciencia de clase tienen entre ellos entonces les voy a pedir a todos ellos que le pidan una mano a los jugadores de primera división y que el domingo salgan en los planteles con banderas que digan no a la muerte del fútbol del interior que se los pidan y después me pasen el total ya tienen mi whatsapp que me pasen por whatsapp que jugadores de primera división se negaron y que instituciones prohibieron salir con la bandera de primera o de nacional B o de primera B metropolitana ahí está el presidente me dijeron de comunicaciones también tratando de regionalizar el fútbol es una una idea loca de los come asado entonces el primer punto vamos a empezar a hacerle guerra de guerrillas foquismo les pido ya a todos los comandos de la revolución del asado y a cada una de las regiones región matambre región vacío región costillar que empiecen a pedirles a sus jugadores que tienen contactos con jugadores de primera división a ver si no se porque no alcanza con las fotitos los de gimnasia con un papel en blanco si les capo está todo bien que no haga nada está todo bien no alcanza con una fotito con una hoja de cartulina de repuesto gloria que diga no a la muerte el fútbol del interior no 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 banderas en la cancha quiero saber quiero ver como hacen quiero ver de que manera salen a ver si los jugadores se prestan a esto y yo también se lo voy a pedir a los grandes jugadores de primera división por ejemplo a Carlitos Pérez con el cual tengo una buena relación a ver si Carlitos no les da una mano a sus hermanos jugadores de fútbol del interior del país si no sale en boca el domingo con un cartel que diga una bandera que diga el plantel de boca no a la muerte del fútbol del interior o a Leo Poncio que es de una liga del interior o que es jugador en el interior y que se va al campo a jugar de vez en cuando si no puede salir con una bandera al plantel de River no a la muerte del fútbol del interior lo mismo en Independiente lo mismo en Racing pero se lo tienen que pedir jugadores amigos de los de primera o jugadores amigos de los de Nacional B que salgan y si Leo Poncio se niega o Carlitos Teben no tiene ganas de hacer esto porque dice no va a meterse en quilombo está bueno saberlo también yo soy amigo Carlitos pero también él es amigo del Chiquitapia pongo el nombre Tebe porque es el referente el capitán de boca yo no sé quien otro referente tiene boca referente referente me gustaría pedírselo a todos los planteles de primera división de Nacional B a ver si les dan una mano y también con los de Europa y también con los de Europa porque yo les voy a explicar algo con los de Europa después vienen los de Europa a vender humo que se acuerda del interior por ejemplo el que el chiquitito este que sé que salía con Oriana Sabatini no me acuerdo el apellido el que juega de enganche este Dybala 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 que vino en el interior vino al interior fue a su pueblo no me acuerdo el pueblo de donde es él llenó la cancha y jugó con sus amigos de todos los de la liga de ahí del interior que giró por todos lados en internet un gol que hizo con 20 jugadores la barrera adentro del arco hizo un gol la metió en un lugar increíble lo aplaudió de pie el pueblo el pueblo debe tener un equipo que debe jugar Federal C o la liga local Laguna larga Laguna larga a ver Dybala ¿tenés huevo para ponerte una camiseta blanca que diga abajo no a la muerte del fútbol no maten en el fútbol del interior y cuando haces un gol levantarte la remera y si te cobran multa ¿podés hacer esta remera y ponerla en tus redes sociales? ¿o nos vamos a quedar con cuatro pibes pobres pibes de gimnasia sin embargo la plata pusieron un huevo y se sacaron la foto porque no alcanza con meter cinco mil frente de AFA no lo vamos a meter eso no vamos a hacer nada con eso vamos a empezar a hacerle foquismo guerrilla entonces ya está dividido el país en tres comandos zona sur centro y norte empiecen a conseguir apoyo de los jugadores de primera para que a partir del domingo salgan a la cancha con banderas a los planteles no maten el fútbol del interior o con camisetas o carteles individuales y que lo suban a sus redes sociales los principales jugadores de Argentina y si no lo hacen cuéntenme y vamos a contar al aire quienes se negaron quienes se negaron así sabemos cuán compañeros son entre ellos los jugadores de fútbol vamos a contarlo al aire y se lo vamos a voltear no va a salir no va a salir esta reestructuración no les va a salir y por último dentro de unos 15 días voy a pedir que se junten unos 100 entre jugadores y dirigentes y voy a hacer un programa en animales sueltos no especial pero si los voy a poner a todos atrás y vamos a hablar del Chiquitapia de Pipo Marín y de todos estos impresentables que dirigen el fútbol argentino Pipo Marín dirige el fútbol argentino tiene voz y voto Pipo Marín Pipo Marín Pipo Marín un muchacho que vos lo ves y decís este no puede dirigir ni una carrera de garrapatas y vos lo ves a Pipo Marín y maneja el fútbol argentino le hablan y ganás para ganarla cambiemos necesitan los votos de Cristina estamos de acuerdo es lo que me dice lo que estudió esta persona necesitan los votos de Cristina ponen que el peronismo consigue un candidato X no sé Uñac de San Juan se ponen de acuerdo plumblum listo o Schiaretti consiguen Schiaretti y va como candidato al peronismo y se ponen de acuerdo con Cristina basta frente de unidad para terminar con este esto de gobierno para rico van a decir eso y el gobierno y hay un frente de unidad con Cristina del peronismo con Cristina para o Rodríguez Sá va como candidato para derrotar a Cambiemos los estudios dicen que casi el 75 80% de los que votarían al peronismo con Cristina adentro no lo votan pierden el balotaje entonces le pasa esto al peronismo con Cristina adentro no ganan y sin Cristina no ganan es lo que me dio como un estudio realizado un politólogo ahora explícame como lo van a vencer a Cambiemos con lo que es tranquilo que si Macri tenía un suponer 20 millones de votos va a tener 14 no va a tener 20 millones de votos no va a tener 22 va a tener menos porque ya hay una gente que está descontenta hace dos años prometieron algo pasaron dos años y siguen con la misma canción yo no me olvido nunca se vienen todos los aumentos de golpe todos los que rodeaban a Macri ya queda tranquilo viene es de entrada para que después pero vos pero pará vos realmente decí a Novello decí a Novello que no vuelven más aunque nos estén garchando pero yo no soy yo no soy kinderista porque la gente confunde esto se lo toman con la boca arriba muchachos si llegas a fin de mes te felicito y si no llegas sos un salame así nomás te lo digo porque la gente se piensa que vos sos de boco o de River es una estupidez total yo quiero que le vaya bien al país sea con Macri o con mi tía a mí no me interesa con quien tiene que vivir en el país porque acá la gente confunde a mí qué me importa nunca te voy a preguntar a quién votaste porque yo no voy a contar a quién voté pero por momentos hay este yo hay algo que sabía desde antes que gane Macri qué asado él le gustan los deportes extremos qué yo sabía que iba a pasar esto Macri fue presidente de Boca muchachos ¿y qué tiene que ver? ¿ustedes creen que en Boca fue todo transparente? sabía que iba a pasar esto ¿sabés por qué? porque estaba todo destruido estaba todo para atrás lo que yo no sabía que iba a pasar era la falta de control a los asquerosos inmundos soletes empresarios asco disculpame porque el mayor problema el mayor problema es este Alejandro es este porque que aumente la luz el gas estaba todo destruido una porquería igual a mí se me sigue igual te la cortan todos los días rarísimo pero el cero control de todo porque eso sí fue el libre albedrío fue un desastre no hay control volvemos a tolerar el punto muchachos ¿qué hay que hacer? a ver ¿qué pasa? le pregunto a la gente porque lo que dicen los estudiosos del comportamiento social hoy es que el peronismo con el palco del otro día no gana no gana más el peronismo creo yo hay mucha gente la cambiamos entonces nadie pero una renovación ¿cómo nadie? si no bajas Superman si no bajas Superman tronco se quedan 10 años más durmió 2 años lo van a seguir votando ¿eh? lo van a seguir votando ¿a Macri? ¿a quién voto? sí, lo van a seguir eligiendo va a tener menos votos pero gana vos viste el otro día la reunión esa de verdad te digo atrasan 97 años atrasan los tipos estos durmieron 2 años ya son un acto ya pasaron 2 años vos no votás a un peronista que te dé confianza no votás a un peronista no votás a Rodríguez pero escuchame yo me peleo con vos te arruino te digo de todo si te humillo te digo de todo yo no te puedo ver nunca más a la cara no me puedo juntar nunca más esta gente es horrible vos leíste el libro de Sandra Russo perdón que te ponga mal sobre una de las posibles causas de la muerte de Néstor Kirchner se peleó con alguien ¿cuál fue la principal hipótesis de la muerte de Néstor Kirchner? leí un infarto después de haber discutido feo con Hugo Moyano el de los camiones y estaba el hijo de Néstor Máximo abrazado con Hugo a mí sí entonces o se cae esa hipótesis o la política vale todo porque si mi viejo se me muere porque tuve una discusión con Moyano Moyano pasa a ser mi enemigo para el resto de mi vida para siempre y no te la perdono nunca más yo Jesucristo no soy es lo más parecido a la mafia si vos ves el chapo y ves el peronismo y están ahí sin la droga ¿no? viste que viene hecha que está tremenda ¿tremete la dos? sí ya terminé yo también tremenda bueno viste le matan al hermano y el chavo tiene que ir a transar después de la pelea de cine tremenda bien actuada todo y acá que tenemos Aguandra haciendo estándar pará gracias sigo sigo eh mira que es lo que dijo Guillermo me junté con Macri porque es mi amigo ok Pipi entonces ¿qué decís vos? que no 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 pero pará muchachos control el que es anti Macri que está escuchando el que no le gusta a este gobierno los escucha a ustedes y del otro lado está triste dele una chance al que no quiere a Macri que pueda escuchar del otro día no se están escuchando los precios ¿a quién vas a votar? ¿a quién vas a votar? ¿por qué no vas a juntar todos los que están contentos? porque son tantos los que están contentos ¿dónde están? yo no veo ninguno que esté contento ¿contento con qué? ¿hoy? ¿con el país? claro ¿quién está contento? me gusta hablar ¿quién está contento? pero hace una encuesta en la radio ¿quién está contento? ¿pero vos qué querías? ¿que en dos años serás Suecia? ¿vos agarraste un autofundido? ¿no me puede ser? ¿Canadá? ¿a los dos años? ¿y qué querés? ¿a un gran día? ¿se retire? ¿que renuncie? la mirada del gobierno anterior está preso ¿vos qué querés? vos tenés que traer soluciones no me podés contar el problema que ya sé es una cosa de loco y sí, ¿qué va a poner Torelli? también otro que los tres de funciones todo divino muchachos y vos compras una casa que tenés los caños rotos dale, ¿qué querés? y vos compras una casa están los caños rotos lo primero que hacemos ¿20 pesos el gas al mes? vamos a arreglar el caño ¿perés que te cuente cuánto paga mi viejo de gas en Tierra del Fuego? pasan dos años vos no podés venir a decir que están los caños rotos vos no podés decir que vos sabías cómo estaba el país antes de que llegue Macri pero por supuesto Macri sabía cómo estaba él se quiso meter a este problema él se quiso meter ¿por qué quiere? ¿qué quiere? ¿alguien lo obligó? Che Macri tenía que ser presidente pero eligió a la gente no es que se metió para que solucione los problemas para que me cuente que si existen los problemas ¿qué problema solucionó? ¿qué solucionó? ¿qué cumpleo? pero la reina batata ¿qué solucionó? ¿12 años? ¿y por eso? no hay soluciones mágicas por favor no hay soluciones mágicas ¿por qué? seguí pagando 14 lucas de alquiler de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha la cosa tabernícola que tenés que no pensás no pensás no estás pensando claramente ¿vos estás contenta? ¿estás contenta? ¿vos estás contenta? no, no estoy no, yo la laburo Pipi yo me levanto temprano todos los días yo la laburo yo te voy a ponerle el pecho pero yo no puedo agarrar la lucha de tu cobre yo le voy a leer mensajes en redes sociales porque lo que escucho a Pipi lo escucho todo el tiempo ayer fui a jugar un ratito al Tenia Harrod estaba Pablito que maneja el gimnasio ahí estaba recontra caliente siete ocho lucas por medio abajo pará, pará tronco pará, pará pará, pará no ganan lo que ganaban antes H. Escota dice paren de llorar no se podía caminar por la costa en enero de la gente que había Pipi sos un llorón querés que vuelva la chorra dice por acá Claudio Rodrigo Sosa dice Ale, el error es creer que no hay alternativa Stolviser con la baña sería una buena opción dice por acá Ale, cuando tocas los planes se arma cuando tocas a los empleos públicos se arma cuando tocas a las tarifas se arma cuando tocas a los docentes se arma pongámonos de acuerdo dice Leo K acá tocó a todo tocó a todo lo que dijo tocó a la clase media tocó a la clase baja tocó a la clase alta no a esa no la tocó a esa no la tocó el destape el destape P con Pipi Novello el destape P ¿ustedes están de acuerdo que a la clase alta no le toquen los impuestos ni nada? ¿están de acuerdo con eso? hay un montón de cosas que se tienen que reformar pero justo justo a los de arriba no tocan a los de abajo tocan todo todos los que están contentos con esta situación y si es la mayoría si no somos suizas somos todos clase alta somos todos perfectos somos Luxemburgo tenemos todos puertas afuera pero no seas necio estoy hablando estoy hablando de que estamos en un proceso de transición pero dijeron en el segundo semestre de transición venimos de uno pará 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 el oído el chiquitapia y el chiquitapia viste que las tortugas cada año que pasa se le agrega una mancha más a la caparazón cada año que pasa el chiquitapia le agrega una arruga más al cuello atrás entonces el chiquitapia si tiene ganas de romper el fútbol interior y quiere destrozarlo con su amigo tobillino no se lo vamos a dejar ¿dónde está Pablito Aymar el pibito de Río Cuarto el niño bueno el niñito de las buenas acciones el niño que canta villancicos el niñito que prefirió las pesetas y los euros antes de volver a River y darle una mano y cuando volvió se arrastraba y ahora se acomodó en la selección ¿dónde estás Pablito para darle una mano al fútbol del interior? ¿vas a dar una mano Pablito? Hiciste la despedida en Río Cuarto Pablito Aymar ¿vas a dar una mano Pablito? Es Coco es presidente del club de su pueblo Nachito ¿vas a dar una mano? ¿vas a dar una mano Nachito? ¿vas a poner huevo Nachito Coco? Hey Nachito te estamos llamando ¿vas a salir con la remerita Nachito el domingo ¿vas a hacer algo en River? ¿o solamente te gusta que te aplauden a jugar el truco con tus amigos a tu pueblo? Pone huevo Nachito hace algo por tus compañeros te tocó la varita mágica y sos el 9 de River pensá en tus amigos Leo Poncio ¿vas a dar una mano a los de tu pueblo Leo? ¿de dónde es Lautaro Martínez? El Bahía El Bahía Blanca ¿le vas a dar una mano a los muchachos Bahía Lautaro? Bueno ella le está dando una mano a su club por ejemplo porque le va a dar un dinero importante del paseo bueno vamos a tratar la revolución del chimichurri así se va a llamar numeral revolución del chimichurri utópica lo que pedís de los jugadores de fútbol vamos a ver de los jugadores de fútbol viste que son todos muy se miran su culo muy egoístas por eso la parte de ellos estaría bueno hacer el cambio y demostrar que no son peseteros seguí que estoy comiendo turrón es que todo lo que viene después es agresión y violencia violento claro prefiero prefiero callarme y que se escuche el ruido de tuturrón bueno tal vez una buena oportunidad como para que ellos se acerquen un poco a sus orígenes a su pueblo no les importa tal vez sí no les importa ¿cuándo los viste involucrarse en algo? son como los actores bueno o que sientan la presión para hacerlo ahora claro bueno vamos a ver qué pasa si vos crees que le podrán dar una mano un pipeo no ¿por qué no? ¿por qué se me decís que no? son muy cagones ¿por qué no? porque tranquilamente te puede venir por ejemplo no sé no quiero decir ningún equipo acá me están contando che ¿qué? los presidentes no dejaron a los jugadores posar con banderas en la cancha pero qué nombre qué presidente déganme nombre y apellido qué presidentes no dejaron Dybala se negó me dicen porque tiene miedo con el tema del mundial los chicos de Córdoba lo contactaron a Dybala le pidieron que les dé una mano se negó dice no quiero tener quilombo por ahí esto me saca de la lista del mundial el presidente estudiante Río Cuarto es amigo de Tapia lo consideran un traidor bueno ahí tenés ya te respondieron pero no es así pipao y yo que culpa ni yo te digo que viene un club por ejemplo ahora sigo ahora sigo Pavón Pablo Pérez Bebelo calibre 38 no podrán tener huevo y posar muchachos Pavón no Pavón escuchame vos venís del interior Pavón Pablo Pérez Pablito se dio el milagro y jugás en boca Bebelo Reynoso zafaste el tiroteo y jugás en boca ¿por qué no le dan una mano a las ligas del interior? ¿no le pueden dar una mano pipi? no les importa no porque aparte no lo van a dejar no es que un revolucionario sale de la cancha y pone una bandera ¿por qué no? sí ponés la remera abajo y levantá la foto si te la subís te ponés amarilla por ejemplo antes de empezar el partido también bueno le ponés amarilla sí claro una causa noble Federico Guerra es el que propone el hashtag la revolución del chimichurri ¿les gusta ese hashtag? me encanta vos sí que no va a funcionar pipao no yo creo que no porque el show debe continuar porque te va a venir un club por ejemplo como Boca que está al día y ¿qué van a hacer los jugadores? por ejemplo ¿no quieren jugar? ¿quieren hacer un paro? y te viene la institución y dice bueno mientras vos no juegas ya no te pago el impresentable este que se guardaba los billetes en la caja fuerte no sé ¿cómo se llama? el que tiene la plata guardada ah marchi ese no puede hacer nada tampoco así sigue ahí y bueno pero ¿no sigue en su cargo ese? ¿sigue en su cargo? es un milagro pero sí es un milagro que todavía sigue en su cargo después del descenso después del descenso de Colón de Santa Fe no puedo entender cómo sigue estando ahí bueno no puedo entender ¿cómo lo jugaron el que no te tenés que ir? Argentina Carlitos Tevez tiene que salir a bancar a los clubes del interior a los pibes que juegan al fútbol y que necesitan una mano él salió de Old Boys Old Boys es un equipo parecido a uno de Liga del Interior Tevez tiene que sumarse a la revolución del chimichurri este pero bueno vamos a ver qué pasa qué ocurre yo lo veo muy difícil lo veo muy difícil porque aparte ¿cuántas instituciones hay en el interior? vos la ves difícil muy muy complicado muy difícil muy difícil porque ya no solo equipo del interior vos recorres acá hay muchos equipos que no se conocen que juegan las ligas la de Moreno la de estamos volando acá en Capital Gran Monos Aires la de Moreno la de Luján la de La Plata la de Berizzo que son instituciones muy chicas de hecho ha jugado Verón en uno de los equipos creo que Estrella de Berizzo ha jugado la liga que es todo a pulmón es todo amateur juegan se entrenan cuando pueden de noche laburan es imposible es imposible sostener una institución así porque son muchos clubes barriales donde quizás aprovechan algunos que tengan pileta algunos que tengan pileta que tengan un predio aunque sea chiquitito como esos hay miles y miles ¿de qué club sos vos? ¿dónde empezaste a jugar? ¿dónde se formó en el club Victoria ¿dónde se formó Pipao? ¿dónde se formó deportivamente Pipao? Club Victoria de Villa Bosch pero es un club barriado ¿cómo era de Villa Bosch? ¿qué hacías ahí? fútbol en la liga infantil fútbol de Babi Babi Fútbol cuando eras más chiquito de 6 y cuando llegas a la última categoría se juegan 4 y el arquero y juegué en Kimberley que queda en Villa de Boto ¿pero nunca hiciste otro deporte? ¿siempre fútbol? no fui a karate creo que 5 clases y agarrabas moscas con los palillos cuando tenía que pasar de blanco a punta amarilla ya no fue no fue Tronco ¿cómo hiciste en el donde era? en San Justo solamente ¿no? Huracán de San Justo ¿qué hiciste en Huracán de San Justo? hice básquet que era muy bueno hice básquet que era muy bueno entrenábamos ahí con el equipo del colegio el intercolegial ¿vos jugaste de intercolegiales? sí gané todo ¿a qué? ¿qué hacías? jugué de 4 ah jugabas al fútbol jugué de 4 y una vez fui a atajar en un club que está abajo yo no me acuerdo el nombre pero al lado de la cancha de Vélez abajo de la autopista hay un club de barrio ¿en Versalles? no sé gracias por estar del otro lado saca uno no necesitas ¿qué tiene? ¿cuatro orejas? no sé por qué de San Justo qué derruido chico qué derruido por Dios es un programa de radio qué derruido qué derruido por Dios no, no, no no me gusta no, no, no en serio no no, no basta no muevan más nada sean respetuosos del oyente del otro lado no, no, no no tienen ganas de escuchar el oyente escucha la radio no sean protejan el oído del radioescucha bueno, entonces nos tenemos que ir del aire si no te di bienvenida todavía vos, pará estás volviendo al más allá aparte vino tu hermano ¿vos sos tronco? vos sos Gaby Álvarez el que está en Cana o el que estuvo en Cana en Uruguay sos igual a Gaby Álvarez ¿cómo estás, brother? qué lindo verte brother bien ¿qué te pasó? nada me puse pelo ¿y pero por qué estás pelado así? porque es un tratamiento que duró un año y me tuvieron que rapar para que salga bien ¿sabes que te queda bien? en la primera vez en mi vida ¿sabes que te queda bien el pelo corto? te lo dije ¿la otra vez no te habías rapado tron? no ¿es la primera vez? la otra vez me hicieron ventana en la primera vez en mi vida me rapo ¿ventana? ventana se llama un sector una patatita claro, te sacan un sector el otro pelo te tapa pero ahora me pelé todo y es durísimo no quiero salir a la calle yo me puse la gorra con riesgo de vida no te queda mal igual no, no te queda mal mirame desnudo y después decirme si no me queda mal ¿te pedís un turrón a Leo? dos turrón a Leo ay tenés tu... gracias Leito sos el uno estoy feliz porque voy a ver me encontró un par de amigos míos en San Francisco que hay un muchacho que es dietólogo pero además gracias Gaby querida ¿te presentaste con Gaby? Tronco se conoce con Gaby no, no Radio 10 es dietólogo pero es poeta estás cumpliendo 30 y no ¿cuál es el hashtag? feliz cumpleaños Dai Diana Lombardi feliz cumpleaños que lindo che Dai Lombardi todos los que quieran felicitarla 35 ¿estás feliz? ¿estás bien? muy feliz 35 no es nada chicos quería decir y cumplía 33, 34 como no soy rápida para las matemáticas tengo que sacar el número del año en que habría nacido ya a ese punto de brutas hoy así que no 35 nací en el 83 muy bien sigan chicos son así en el Mediterráneo bueno acá casi todos nacimos en el 83 sí yo también son Valoría que bueno que lindo todo es Sagitario los vemos todos que lindo vos de que años sos? todo pelotudo todo es Sagitario todo del 83 vos Jasmín de que años sos? del 84 83 84 listo volvió listo que es esto porque está acá se cortó la onda no el Whatsapp de la radio hay que hablar a como Whatsapp de la radio déjalo el Whatsapp de la radio el celular hay que leerlo no 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 déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí maldad déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí es de los O.S. vos dejalo ahí dale déjalo ahí dale déjalo ahí es muy pro el buen poquito ¿me das el celular? no podemos leer no me puedo concentrar dale déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí no toques tronco déjalo ahí estamos festejando un pleno de Daniela de los 80 no me puse adelante el baterío me puse atrás me puse atrás pelo porque si no tenía peluca de payaso bueno les estaba con vamos a cerrar un tema muchachos les estaba contando que me contaron unos amigos míos que hay un muchacho que es dietólogo y es poeta y el tipo te acelera el metaforismo vos vas viste y vos salís de ahí y decís puedes cortar unas papas que se asemejan a un amanecer del río con un sol entre brillo de este cristales que caen de las rosas te acelera el metaforismo el tipo y vos salís con el metaforismo acelerado entonces tenés una vida mucho mejor bueno señores vamos a arrancar con el día de hoy tengo este vamos a arrancar con un tema liviano Pipi hablame que pensás sobre la despenalización del aborto no para vamos a hablar vamos a arrancar con temas este vamos a arrancar con un tema que quiero proponer a todos sacame la fritanga no hay fritanga intentó hay ruido a masa hay ruido a viloni están entre los dos está viloni y está la masa ¿de quién era fanático? ¿de viloni o de la masa? no me parecía uno de los peores programas de la televisión argentina 100% lucha yo tenía un programa para perros que se llama 100% cucha lo hubiera visto como lo le luquieron es muy bueno es muy bueno auspicia 100% cucha veterinaria leónidas 100% cucha está muy bueno parece Jaime a la vasca y está molendo miedo miedo total bueno se nos va ¿estás bien? ayer escuché estoy muy mal bueno señoras y señores voy a arrancar con un tema que va a dar que hablar y voy a hacer algo ustedes saben que yo a mí me gusta la joda me gusta que todo tenga algo bizarro pero con un dejo de realidad sabrán estarán al tanto que la AXFA la Asociación de Gordos Federados Argentinos la AFA de los comenzados yo hablo digo para que no venga después ninguna asociación a quejarse no hablo no estoy haciendo ningún tipo de referencia a la cuestión de guilaje en la báscula no hablo de la obesidad no me meto con el tema de obesidad ni de sobrepeso es una cuestión es una manera de plantarse ante la vida ser un gordo come asado vos podés pesar 60 kilos y ser un gordo come asado es una manera de vivir la vida el gordo el erutador de cebolla esos gordos con los crucifijos alpaca abiertos acá con la camisa tu último botón con los zapatitos de charol medio changueado esos gordos que te das cuenta son gordo el gordo de alma a veces se dice el AFA el AFA está compuesta por ese gordismo come asado entonces como estos muchachos quieren terminar con el fútbol del interior les voy a proponer ya que ahora querían marchar los del interior y querían venir los del federal velos porque están tratando de eliminar todas las categorías y andaban con ganas de venir a plantarse frente a la AFA les voy a proponer algo a través de radio de la red vamos a divertirnos pero divertirnos en serio y mientras nos divertimos le vamos a tumbar al chiqui tapia y a los gordos come asado hoy juega barraca central le vamos a voltear el torneo barrial que quieren organizar para que hace con la guita quieren que los boludos del interior viajen y si es posible a dedo así llegan más cansados después a la final desde Puerto Madryn a Misiones o que le toque o que juegan entre ellos los del interior que jueguen allá y ellos jugar acá con la misma guita entonces el chiqui tapia sale lo llevan el FIA 600 los jugadores del de barraca central a la cancha y este a Casuso lleva los suyos juegan entre ellos acá y los del interior matándose con distancias siderales cobrando la misma guita entonces esto no, no va a ser así se les va a caer se los vamos a tumbar he pensado llamar a la resistencia la resistencia decimos